Este 5 de junio llegó la hora todos a votar por Conrado Si vives en cual se cuantos, oye ven esta canción Nos cansamos de promesas, y ahora cual se decidió Que esto no puede seguir así, ya llegó el momento de cambiar Este es un llamado para ti, ten lista tu credencial Conrado, Conrado, él va a ganar Conrado, Conrado, hay que votar En encuentro social, pa' diputado local Conrado, Conrado, él va a ganar Conrado, Conrado, hay que votar En encuentro social, pa' diputado local ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos este 5 de junio, todos a votar por Conrado En encuentro social Si vives en cual se cuantos, oye ven esta canción Nos cansamos de promesas, y ahora cual se decidió Que esto no puede seguir así, ya llegó el momento de cambiar Este es un llamado para ti, ten lista tu credencial Conrado, Conrado, él va a ganar Conrado, Conrado, conrado Conrado, hay que votar En encuentro social, pa' diputado local Conrado, Conrado, él va a ganar Conrado, Conrado, hay que votar Conrado, Conrado, encuentro social, pa' diputado local Whatsapp ha decidido, ya llegó el momento, el momento de cambiar Por Conrado, Encuentro Social Conrado, Conrado, el va a ganar, Conrado, Conrado, hay que votar Encuentro Social, pa' diputado local Por Conrado, Encuentro Social Conrado, 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 conrado Este 5 de junio llegó la hora todos a votar por Conrado Si vives en Guasas Santos, oye bien esta canción Nos cansamos de progresas y ahora quien se ha decidido Que esto no puede seguir así, ya llegó el momento de cambiar Este es un llamado para ti, te lista tu credencial Conrado, Conrado, él va a ganar Conrado, Conrado, hay que votar Encuentro social pa' diputado local Conrado, Conrado, él va a ganar Conrado, Conrado, hay que votar Encuentro social pa' diputado local ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos este 5 de junio, todos a votar por Conrado, Encuentro Social Si vives en Guarza, ¿cuántos? Oye, ven esta canción Nos cansamos de promesas, y ahora en Guarza decidió Esto no puede seguir así, ya llegó el momento de cambiar Este es un llamado para ti, ten lista tu credencial Conrado, Conrado, él va a ganar, Conrado, Conrado, hay que votar Conrado, Conrado, encuentro social, pa' diputado local Conrado, Conrado, él va a ganar, Conrado, Conrado, hay que votar Conrado, Conrado, encuentro social, pa' diputado local Guarza ha decidido, ya llegó el momento, el momento de cambiar Por Conrado, Encuentro Social